Bien, vamos a comenzar esta clase mostrando las tareas que tienen que entregar, que están habilitadas para entregar, y lo nuevo que tienen que hacer. Fíjense que justamente en acceso a datos, ustedes tienen esta tarea, el trabajo práctico 5, que era armar el modelo de base de datos del proyecto transversal, y esa entrega vence el 30 de septiembre. Esa ya la tenían, la mayoría de ustedes ya fue entregando. Luego tienen esta otra tarea, que tiene que ver con una segunda entrega del proyecto transversal, que es esta que está acá, exactamente, que vence el 7 de octubre. En esta segunda entrega, lo que presentan es el mismo repositorio de GitHub, pero nosotros los profes vamos a chequear todas las clases del modelo y las clases data, y las pruebas que hayan hecho en el main. Entonces el día 7 de octubre nosotros hacemos el chequeo de todo eso. Bien. Después de terminado esto, hay una tercera entrega que todavía no está activa, que son las vistas del proyecto este transversal. Por eso es que para aquellos que ya han hecho todas las clases data y quieran seguir avanzando, en la unidad que dice interfaz gráfica de usuario, exactamente, tienen un video que dice vistas sugeridas del proyecto transversal. Lo vi recién a ese profesor. Sí, porque recién lo activo. Ahí muestra un ejemplo de cómo podrían ser las vistas del proyecto transversal. El menú y lo mínimo que debería tener, las vistas mínimas que debería tener la aplicación. Ahí ustedes después se toman su tiempo, lo miran y lo hacen. Entonces, prioridad es terminar ahora con todas las clases data. Bueno, continuando con la construcción de las clases data, en alumno data, les quedaba a ustedes desarrollar la búsqueda de alumno por ID y el borrar alumno. A ver él, obtener alumno por ID, genial. El método recibe por parámetro, a ver él obtener alumno por ID, recibe por parámetro el ID del alumno, que es clave, ¿no es cierto? Entonces, en el SELECT pedimos que nos traiga todas las columnas de la tabla alumnos, en este caso, en donde el ID del alumno sea el que me pasan por parámetro. Este es el parámetro dinámico, el dato dinámico. Como el SELECT este nos va a traer una sola fila, porque estoy consultando por la clave, por ahí no hacía falta el while, ¿sí? Pero bueno. Preparo la sentencia, la ejecuto, como la sentencia es un SELECT, uso el execute query, y me devuelvo un RESULT SET. Al RESULT SET, en este caso, como les decía, va a tener una sola fila, o ninguna, ¿no? Si lo encontró, va a tener una fila. Y si no encontró el alumno con ese ID, no va a tener nada. Entonces, entra, si hay una fila, bien, de ese alumno que creó previamente, le setea el ID, le setea el DNI, le setea el apellido, y acá hay algo que no me convence, el ID. ¿Qué es este ID? Ah, está bien, porque es el mismo que con el que consultó. Perfecto. Obtiene el RESULT SET del nombre, fecha de nacimiento y estado. Perfecto. Cierra la conexión y retorna el alumno. Bien. Y el otro es el borrar alumno por ID. Recibe el alumno y fíjense que en este caso el borrado es un borrado físico. Perdón, un borrado lógico. Para nosotros, un alumno va a estar eliminado cuando un estado tiene un valor cero. Por eso es que en lugar de enviar a la base de datos una sentencia DELETE, envía un UPDATE, cambiando el estado. Bien. Y bueno, después, como en este caso la sentencia que usted envía es un UPDATE, acá en lugar de usar el EXECUTE QUERY, se usa el EXECUTE UPDATE. Ya cuando enviaste, la estás enviando dos veces a la sentencia acá. Ah, mira. Entonces, en la línea 112, quítala, no va. El EXECUTE QUERY se usa cuando tu sentencia SQL es un SELECT. Y si envías cualquier otra cosa, que sea por ejemplo un INSERT, un UPDATE, un DELET, usás el EXECUTE UPDATE. ¿Ok? Y siempre pasa lo siguiente. Yo acá puedo dar por sentado que lo borra, ¿no? Pero estos métodos, este método EXECUTE UPDATE, devuelve un número entero, ¿sí? Con la cantidad de filas afectadas. Es decir, en este caso, como voy a actualizar un alumno por su ID, me debería devolver que modificó o una fila, si lo encontró, o nada. ¿Ok? Evidentemente, como acá, yo acá, si lo pruebo esto del main, yo puedo mandarle cualquier número acá, ¿no? Y si el ID que le mando existe, lo borra, o sea, lo actualiza, y si no, no pasa nada. ¿Sí? Pero siempre me va a decir que trató de eliminarlo. ¿Ok? De todas maneras, en la realidad, cuando usemos este componente, lo vamos a usar desde una vista. Entonces, el alumno que le vamos a mandar va a ser un alumno que exista. Entonces, como lo vamos a usar desde una vista, el alumno que yo le mande acá, el ID que le mande, va a ser el ID de un alumno que exista. Por eso es que... Si lo ponemos muy fino, profe, si ingresar un ID que no existe, también se podría... Claro. ¿Cómo te das cuenta si el ID no existe? Porque este método, este método de execute update, te devuelve cero cuando lo borrás. Cuando intentás actualizar. Entonces, si ese método de execute update da un valor igual a cero, significa que el alumno no existe. Que el ID que te han pasado no existe. ¿Se entiende? Sí. O sea, en realidad, que devuelva cero significa que no pudo actualizar nada porque no encontró ninguna fila que cumpla con esta condición. Como estoy haciendo la búsqueda por el ID del alumno, significaría traducido para nosotros que el alumno no existe. El alumno que estás tratando de borrar no existe. Claro. Eso es fundamental. Bien. Y como vos bien decís, a veces, después hay que... aislar por lo fino. ¿Se entiende? Después hay que ser más finos con los errores, con los mensajes. Primero uno hace todo, ¿ves? Como cuando edifica una casa, ¿no? Hace todo lo grueso. Y después, donde se pierde mucho más tiempo es en el detalle, ¿no? Claro. Pero bueno. Están probando esto, viendo si funciona, y después vamos a ir a revocar todo esto. Bien. El actualizar, sí, lo habíamos hecho la clase pasada. Sí, sí. Si me equivoco, quedó. Genial. Bueno, lo mismo tienen que hacer ustedes ahora con materia. Con materia, sí. Ya teniendo como guía lo de alumno, lo de materia lo tienen que sacar de taquito. El agregar materia, ¿sí? El modificar materia, el borrar materia, el obtener materia por ID. Eso lo tendrían que hacer de taquito. Y una vez que terminan con esos dos, nos tenemos que poner con el cursada. En el cursada data, ya se complica un poquito más. ¿Sí? Claro. En el cursada data, porque ya, claro, tengo que trabajar, el cursada representa una tabla que relaciona otras dos tablas, ¿no? Entonces, ahí se complica un poco. Pero bueno. ¿Qué métodos vamos a poner en cursada? Yo les propongo que terminen con materia, luego miren el video de las vistas propuestas y ahí se les va a prender la lamparita de qué otras funcionalidades necesitarían en las clases data y pensar en qué clases data ponen esas funcionalidades para satisfacer lo que pudimos en las vistas. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Estamos? Entonces, primera tarea, pónganse con materia data. Segundo, vean el video ese de vistas sugeridas y luego se concentran con cursada data, que hasta acá también nos vamos a ir ayudando nosotros, ¿sí? Pero en materia data tienen que ir adelantándolo ahora. ¿Sí? Por favor. Acá. Supongamos que estamos en el formulario de alumno, ¿no? Cuando haga clic, por ejemplo, acá en el buscar, ¿qué funcionalidad de las que ustedes crearon usarían? ¿Buscar a alumno por ID, profe? Exactamente. O sea, queríamos ahí. Y que cuando el usuario haga clic en ese botón, llame de alumno data al método buscar alumno por ID. ¿Sí? Y el alumno que te devuelve, mostrás los datos acá. ¿No? Los datos pueden ser diferentes a lo que ustedes tenían. ¿Sí? Chicos, tenía un ID, un nombre, sexo, si era recursante o no. ¿Sí? Ustedes tienen otras cosas. Pero la idea es esta. Bueno, si el usuario hiciera clic en guardar, ¿Qué funcionalidad llamarían? En el guardar. ¿Tenemos guardar alumno o no? Claro. ¿Y en dónde lo tienen? ¿En qué clase? En alumno data. En alumno data. Claro. O sea, debería llamar de un alumno data, como este formulario tiene que ver con alumno, debería llamar de alumno data el guardar alumno. ¿Cierto? Bien. Perfecto. Y lo mismo el borrar, ¿no? Usaremos el borrado lógico ahí, ¿no? ¿Cómo? El borrado lógico usaríamos ahí. Claro. Cuando llamemos el borrar, vos decís, bueno, llamaríamos de alumno data el borrar alumno. Y le enviaríamos el ID este que va a estar guardado acá en este campo. Perfecto. Obviamente que cuando yo llame para llamar el borrar, para decirle, che, este es el alumno que quiero borrar, yo previamente lo busqué. ¿Sí? Claro. Estos botones se deberían activar, o sea, al borrar se debería activar si ya tengo un alumno acá que lo busqué previamente en la base de datos. ¿Sí? Muy bien. Bien. Perfecto. Ahora, fíjense acá. Vieron que una de las vistas que ustedes tenían era la de, por ejemplo, la vista de inscripciones. ¿Sí? Que dice, mirá, vos elegías el alumno, ¿se acuerdan? Ahí mostraba el video. Elegías el alumno, elegís el alumno, y si vos elegís no inscriptas, te tendrían que aparecer de ese alumno las materias en las que no está inscripta. Y si tildás inscriptas, tendría que aparecer de ese alumno las materias en las que en este momento está inscripto el alumno. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan que en el trabajo práctico anterior ustedes hicieron algunas consultas de eso? Repasando con SQL, una de las consultas era, listá a los alumnos que están inscriptos en determinada materia. Después, listá a los alumnos que no están inscriptos en determinada materia. ¿Sí? O en qué materias están inscriptos y en qué materias no. Eso. Esas consultas las habíamos hecho. Ahora bien, la pregunta es, para que se llene este combo con los alumnos, ¿qué funcionalidad usarán? Pablo, vos podés opinar también. Este combo, ¿qué va a tener ahí? Una lista de alumnos. ¿Y de dónde la va a sacar la lista? De obtener alumnos. Claro. De alumno data, seguramente invocará el método de obtener alumnos que le devuelve esa lista de alumnos. Claro. La red list de alumnos, sí. Y que van a ser solamente los que están activos. Claro. Bien. Perfecto. Ahora, escuchen. Esta funcionalidad, para que cuando yo elija, por ejemplo, teniendo el alumno, teniendo elegido el alumno de arriba, y teniendo elegido, por ejemplo, no inscriptas, me devuelva las materias en las que no está inscrito el alumno, y si teniendo el alumno elegido, elijo inscriptas, y quiero que me devuelva las materias en las que está inscrito el alumno, esa funcionalidad, ¿dónde la tendría que tener? ¿A quién le darían esa responsabilidad? De decirme, dado un alumno, ¿en qué materias está inscrito y en qué materias no está inscrito? A materia, materia data. Se lo podría dar a materia data, ¿sí? Se lo podría dar a materia data. ¿O a quién también se lo podría dar? Cursada. A cursada, ¿sí? Me parece que tiene más color si yo se la doy a esa responsabilidad cursada de decirme, che, dado un alumno, estas son las materias en donde está inscrito, y dado un alumno, esas son las materias en donde no está inscrito. ¿Sí? También. Serían por ahí más responsabilidad cursada. Esa es una decisión que ustedes van tomando, ¿sí? Como desarrolladores, como diseñadores, ¿sí? Como analistas, esas son decisiones que en algún momento van a tener que tomar. ¿Ok? La responsabilidad. ¿A quién le corresponde esa responsabilidad? Y eso tiene que ver con algo que vimos en la clase pasada que hablábamos, ustedes se reían, que era lo de cohesividad, de coherencia, ¿no? ¿En dónde es más coherente la tarea de decirme que en qué materia está inscrito un alumno o no? ¿En materia data o en cursada data? Qué poco coherente que soy, bro. Ahora, en vista a materias, bueno, este es fácil, alumnos, materias, acá. Vieron que acá también lo mismo, ¿no? En esta vista la idea es que yo elija una materia y me diga, acá la lista es de qué alumnos están cursando esa materia. Si yo elijo matemáticas acá arriba, me diga, bueno, estos son los alumnos que cursan matemáticas. ¿Sí? Entonces esta también podría ser una funcionalidad de cursada data o inscripción data, no sé qué nombre le pusieron ustedes, que dada una materia, me devuelva a los alumnos en los que está inscrito ese alumno, ¿no? Los alumnos en los que está inscrito en esa materia. ¿Sí? Dada una materia, me devuelva a los alumnos que están inscritos. ¿Sí? Ahora, ustedes, con lo que vieron de vistas, saben crear estas vistas, ¿no? Saben crear, por ejemplo, saben usar estos componentes, por lo menos el combo box. Lo que no vimos en detalle fue cómo usar este otro tipo de componente que son las tablas. Eso lo vamos a ir viendo entre todos. ¿Ok? Va a ser responsabilidad nuestra mostrarles lo de las tablas. Entonces, para que quedemos todos iguales, vamos a hacer lo siguiente. A ver si... Yo voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir la pizarra. Esta va a ser nuestra cursada data o inscripción data, depende del nombre que le han puesto a la tabla. ¿Sí? Y los métodos que debería tener... Los métodos... Tengan paciencia. Que deberían tener... Deberían ser por lo menos estos. El que nos permita registrar una inscripción. ¿Sí? El que nos permita, por ejemplo, inscribir un alumno. ¿Qué debería recibir por parámetro ese de inscribir? ¿Una qué? ¿Un ID, profe? Debería recibir... Podría recibir... Podría recibir el ID del alumno. ¿Qué más? Porque me falta... La materia, profe. Claro, el ID de la materia donde lo voy a inscribir. Y podría ya tener algo también adicional. La nota. La nota. La nota. Ahora, todos esos datos, el ID del alumno, el ID de la materia y la nota, eso describen una qué? Una cursada. ¿No tienen ustedes un objeto cursada? Sí. Entonces, acá al inscribir, podría recibir una cursada directamente. O una inscripción, no sé qué nombre, un objeto de ese tipo, de este mismo tipo, cursada. Podría recibir tranquilamente una cursada. O por separado, como ustedes dijeron, el ID del alumno, el ID de la materia y la nota, por ejemplo. Bien. Ahora, debería tener la posibilidad de, por ejemplo, modificar la nota del alumno. Modificar una nota. ¿Qué necesito para modificar una nota? ¿Qué? Y la nota. Sí, la nota, pero, ¿y qué más voy a necesitar saber? ¿A quién le voy a modificar esa nota? ¿Y a qué materia? Claro, claro. Entonces, el modificar nota podría recibir un cursada, podría recibir un cursada que tenga su ID, va a ser una cursada que existe, va a recibir una cursada que existe en donde va a estar modificado la nota. ¿Sí? Podría ser así. O podría recibir, por ejemplo, el ID del alumno, podría recibir el ID de la materia y la nota. ¿Sí? Podría ser así también. ¿Estamos? Podría ser de esa forma. Bien, entonces, el cursada debería permitirme inscribir un alumno en una materia, me debería permitir modificarle la nota, debería yo poder borrar una cursada, debería poder borrar cursada, una inscripción o como le quieran llamar, borrar una cursada, borrar una inscripción, y vieron que en la tabla de cursada o inscripción, nosotros no pusimos un campo Estado. ¿Sí? A propósito. Podría tenerlo, yo podría decir, no, cuando borren una cursada que no hagan un borrado físico, que le hagamos un borrado lógico como hicimos con el alumno y con materia, cambiándole el estado de true a false, por ejemplo. Podría hacerlo así. Pero, a propósito, lo fui llevando para que en cursada no pusiéramos Estado para mostrarles cómo se haría un borrado físico. ¿Sí? O sea, con un delete en lugar de un update. ¿Sí? Entonces, para borrar una materia, para borrar una, perdón, una cursada, ¿cómo identifico yo una cursada en todo el conjunto? Y la identifico por el alumno y la materia en la que está inscrito. ¿Sí? Claro. Entonces, el ID cursada podría recibir el ID del alumno y el ID de la materia en la que está cursando ese alumno y ahí, esas dos coordenadas me ubican en la cursada que quiero borrar. Y a esa le haga el delete. ¿Ok? Claro, porque si no, no te dejo borrarlo. Si le falta uno de los dos, no lo va a poder borrar. Porque en el caso de ustedes, no, en el caso de ustedes, para identificar una cursada, no tienen un ID de cursada, tienen, usaron como clave, ¿recuerda? El ID del alumno y de la materia. ¿Sí? Ahora, esta práctica que estoy mostrando acá, ¿Sí? En donde, para borrar una cursada, recibo el ID del alumno y el ID de la materia para encontrar una cursada en particular, sirve para cualquier de los dos modelos, sirve para el de ustedes, grupo 1, y también para el de grupo 2, 3 y 4, que lo hicieron con una ID cursada. ¿Sí? Yo me refería, profe, a que en una de las pruebas que hicimos en MySQL, fue borrar un alumno o un alumno que fue como estaba en cripto, no sé si lo hicimos nosotros, me parece que Ah, bien, hacer un borrado físico con delete, con el delete. Está bien. si el alumno está en cripto en la materia, creo que no te deja, tenés que hacer por los dos lados. ¿Por qué? Porque en cursada, ¿sí? Un alumno es foráneo, ¿sí? En cursada, un alumno es foráneo. Entonces, si vos intentás borrar un alumno que está siendo usado en cursada, no te va a dejar borrarlo al alumno. ¿Sí? Sí. Entonces, sí podés borrar alumnos que no estén participando en una relación en cursada. Sí podés borrar materias que no estén participando en una relación en cursada. ¿Sí? Con el delete, ese que digo. Pero si vos quisieras que lo borre, tenés que activar una opción en el gestor que se llama borrado en cascada, o debés permitirle al gestor que hagas el borrado en cascada o explicitarlo vos en la sentencia delete y el borrado en cascada que dice, bueno, a ver, yo borro un alumno. Bueno, me borra el alumno de la tabla alumno y me borra todas las relaciones que tenga ese alumno en cursada. ¿Sí? Hace un borrado en cascada. Súper peligroso porque borra todo. ¿Sí? Hay situaciones en las que vos te sirve. Entonces uno lo puede usar. Por eso está por defecto el otro. El borrado lógico. Claro. El lógico es más que nada cuando decís no quiero borrarlo porque no quiero perder los datos, me son útiles, entonces uso un borrado lógico. Ahora, si a vos no te interesan los datos y decís, no, no, yo esto no se usa más, yo esto después no lo uso, hace un borrado físico y borrado en cascada y listo. ¿Sí? Lo fijas vos. ¿Estamos? Eso todo depende de lo que vos necesitás. Por eso acá te mostramos dos cosas. Fijate cómo es el borrado físico, qué sucede y fíjate cuando hagas el borrado lógico qué sucede. Bien. En cursada dijimos, bueno, debería tener uno que me permita, un método que me permita inscribir un alumno en una materia, uno que me permita modificar la nota, otro que me permita borrar la cursada, ¿sí? Y después las funcionalidades que me dijeron ustedes, ¿sí? El materias inscripto. Este es que dado un alumno me devuelva una lista ¿no? De las materias en donde está inscripto el alumno. ¿Sí? Para que esto está... Tendría que estar al revés el retorno pero yo no lo puse acá. Ahí. ¿Sí? Entonces, el materia inscripto es que dado un alumno me devuelva las materias en donde está inscripto el alumno. Después debería tener el otro el materias no inscriptas. Materias no inscriptas. Y ustedes tienen la tarea anterior las sentencias que deberían usar en SQL para obtener dado un alumno las materias en las que está inscripto o dado un alumno las materias en las que no está inscripto. Ustedes practicaron con esas consultas. Entonces, no inscriptas podrías pasar materias no inscriptas recibe el alumno pero lo que devuelve es una lista de materias pero son las materias en las que este alumno no está inscrito. La materia es la que no está inscrito. Esa es una. Y después vieron la vista esa que he dado una materia me devolví a los alumnos que estaban inscritos en esa materia. O sea, tendría que tener esa funcionalidad. Un método que se llame alumnos inscritos inscritos que recibiendo una materia me devuelva en este caso al revés una lista de alumnos en lugar de una lista de materias una lista de alumnos que van a ser los que están cursando esa materia. Por lo menos esas deberían ser las funcionalidades que debería tener el cursada data o la inscripción data. Entonces terminen con materia data y hagan las pruebas en el main. Terminen con cursada data y hagan las pruebas en el main y después se ponen con las vistas. Esa sería la secuencia. Lo que van a tener que entregar la segunda entrega es esto. La segunda entrega tiene que ser lo de materia data cursada data y las pruebas en el main de esas tres. Eso es lo que vamos a chequear en esta segunda entrega. En la tercera entrega cursada data y materia data. Exactamente. Las tres. Las tres data. Y las pruebas hechas en el main como usan eso. Eso es lo que vamos a chequear en nuestra segunda entrega. En la tercera entrega vamos a chequear las vistas. Pero, ojo, que seguramente la semana que viene se va a activar en paralelo la realidad que van a tener que implementar final. El trabajo que van a tener que hacer ustedes solos. Entonces es como que van a estar en paralelo terminando las vistas de este proyecto y armando de cero el proyecto transversal, el proyecto final, digamos. Entonces, ojo con eso. Por eso es que aprovechen el tiempo al máximo. Dudas que tienen, preguntas. Y no esperen ya que, digamos, si ustedes entran a una clase ya de acá en más, chicos, avancen. Ustedes ya saben, tiempo que tienen, métanle patas. Métanle patas, sepárense las tareas y avancen, por favor.